No dejes caer en la tentación A todos tus hijos dispersos por el mundo Bueno, me parece un sueño Porque yo he sido muy pareciente, ¿verdad? Pero aquí estoy Por Cristo, Señor nuestro, ¿por quién? Por Cristo, con Él y en Él Ella es Doña Leticia Mongeo Conocida como Leticia de Solís A quien le celebraron una eucaristía en la iglesia De La Ceniza y posteriormente hubo un agasajo Nació el 30 de junio de 1919 en San Isidro de El General Hija de Clarice Monge Rojas y Eduvina Barrantes Retana Es la quinta hija de 12 hermanos A los 7 años de edad emigró con su familia a Santa María de Dota Luego contrajo matrimonio el 27 de abril de 1938 En la parroquia de esa localidad Con Isauro Solís Elizondo Y un día después el destino la regresa a su natal Donde formaron una familia de nueve hijos Miriam, Flory, Olga, Isauro, Luis Enrique, Marino, Addis, Roger y Vera Leticia Yo estaba muy bien La verdad es que sí, pero estos días me he puesto bien No, en la cabeza está bien Esa no ha hecho chao todavía Pero... Ella lee mucho Usted lee mucho Demasiado, sí, me encanta la lectura Me encanta la historia Y usted ha visto cómo ha crecido Pérez Celedón Todo este desarrollo Yo soy nativo aquí Yo nací aquí en el año... En el 1919 Ajá Mañana, el 30 de junio Y me fui a la edad de 7 años Para Santa María Y regresé en el año 1937 Bueno, esas cosas de arriba Eso, ya esa parte de salud Me tiene dos aquí Pero yo digo que... Que sí, es mucho vivir Yo nunca creía llegar a los... Ni a los 90 Porque ha sido muy padeciente Pero aquí estoy A ver qué Y a ver hasta donde Dios quiera tenerla muchos años más Ahora sí, ya estoy alistando los malaticos Porque ahorita... ¿Se siente contenta de haber vivido estos 100 años? Demasiado, demasiado, sí ¿Qué es lo mejor que le ha pasado en la vida? Lo mejor que me ha pasado Es haberme casado con el hombre que me casé Y lo peor es... Que se fue el mejor Porque conocía esto cuando eran cuatro ranchos Volvía... Acá tanto había ranchos Ahora no se ve un rancho Ahora puras casas Y bueno... Así es que aquí... Ya tengo mi tumba lista Para cuando me... Cada dos años y cero Todos sus hijos se casaron Y formaron una descendencia De 29 nietos Y 34 bisnietos Pero claro que es un orgullo Tenerla a estas edades Con la memoria tan lúcida ¿Sí? 30 y qué? 3 años mayor que mi es ella Imagínense Es un privilegio Lógicamente que sí Demasiado Sí, porque ya está muy arriba Al menos mi padrino murió de 103 El hermano de ella Y la familia de mamá Por parte de los monjes Dura montones Entonces... Y más como está ella Si no fueran los dolores Estuviera todavía mejor ¿Verdad? Pero ya todo le duele Mamá todos los días Pasa leyendo Y es buena para la política Ah, le gusta ¿Y algún día estuvo En un cargo político? Nada Pero si mamá hubiera estudiado Hubiera sido... Este... Le gusta la... Como digamos Estudios sociales La historia Eso es lo que a ella le encanta Mamá tiene libros De libros De libros De don Pepe De don Daniel Porque ella es O somos Así Imagínese Mi madre con 100 años Ya un hermano de ella Cumplió 103 años Mamá ha sido una señora Muy fuerte Muy valiente Pero hace como 5 años Sufrió una fractura de vértebra Y eso es la que la tiene Con mucho dolor siempre Pero por dicha está aquí Y todavía vacila Comparte con usted Ah, claro Por supuesto Ella siempre conversa con nosotros Rezando el rosario Todos los días Y está en todas Como dicen Y muy agradecidos con Dios Por permitir que mamá Llegue a los 100 años Con una memoria íntegra Y enfermita un poco Pero muy saludable En realidad Tenemos que darle gracias a Dios Sí Que sí Es un placer enorme Que mi abuela Materna Esté cumpliendo los 100 años hoy Y lo más lindo Es que ella está Muy clara en sus pensamientos Es una persona Que lee mucho todavía A su edad Y que tiene presente Toda la historia Ella nació en Pérez Celedón Luego regresó a Santa María de Dota Y por cosas de la vida Se casa Y regresa de nuevo A Pérez Celedón El amor por su familia Y el incansable trabajo Siempre perfeccionista Con una memoria privilegiada Apasionada por la lectura Y la política Esa es sin duda Doña Leticia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!